¡Hola, codamitas! Hoy venimos a contaros estrategias de defensa que usan algunos animales. Y te preguntarás, ¿qué es un mecanismo de defensa? Son las estrategias que tienen los animales para sobrevivir en la naturaleza. Algunas de estas estrategias son muy conocidas, como la capacidad de vuelo de las aves, el caparazón de las tortugas o las estructuras punzantes de los erizos que utilizan para defenderse. Sin embargo, hay estrategias que nos pueden resultar más desconocidas, y hay cuatro tipos. Mimetismo o cripsis. Estrategia de camuflaje, como la de los insectos palo, los camaleones, los insectos hoja o las ranas. Coloración aposomática. Debido a la posible toxicidad de estos animales, utilizan colores llamativos para alertar a los depredadores de su peligrosidad, como las avispas, las ranas dardo o puntas de flecha, los peces escorpión o babosas marinas, entre otros. Mimetismo batesiano. Es una estrategia utilizada por animales que no son peligrosos, pero que utilizan colores llamativos simulando que lo son, como por ejemplo la falsa coral o la mariposa búho. Mimetismo muleriano. Dos especies que son peligrosas y que adaptan a la misma coloración para refortarse mutuamente. Algunos animales con estrategias de defensa curiosas son. Algunas babosas marinas se alimentan de medusas. Las medusas tienen células especializadas llamadas nidocitos, que producen una descarga eléctrica a modo de defensa. Las babosas marinas, al alimentarse de las medusas, se apoderan de esos nidocitos y lo ponen en su piel, de forma que ellas también puedan producir una descarga eléctrica. La rana dardo dorada es la especie más venenosa de la Tierra. Solamente mide 5 centímetros, pero tiene veneno para matar a 10. Los indígenas de Colombia usaban su veneno para ponerla en los dardos de las cerbatanas. De ahí su nombre. La mariposa búho destaca por poseer unas manchas redondeadas en la parte de atrás que se asemejan a los ojos de los búhos. Así, el depredador cuando las ve piensa que es un animal más grande y no les ataca. El pez cofre contiene una toxina mortal dentro de su cuerpo, que en caso de amenaza inminente, se libera en el agua matando a todos los seres vivos que hay en la zona. El lagarto cornudo, además de tener el cuerpo cubierto de escamas espinosas y dos pequeños cuernos sobre su cabeza, es capaz de lanzar un chorro de sangre a través de sus ojos cuando se ve amenazado. Las tarihuellas no solo fingen que están muertas, sino que caen en un coma durante 4 horas, simulando el olor nausabundo que desprenden cuando llevan mucho tiempo muertes. La rana peluda es capaz de romper sus huesos para transformarlos en garras y defenderse de los depredadores. El pulpo mimo es capaz de imitar a diferentes animales marinos debido a la flexibilidad de su cuerpo y a la variación del color de su piel. También puede simular estar muerto, quedándose completamente inmóvil y cambiando el tono de su piel a un color más gris. Puede imitar animales como la serpiente marina, el pez león, la anémona, el camarón mantis o la estrella de mar, entre otros. Así que, codamitas, nada es lo que parece. Podría haber un animal escondido o fingiéndose el otro en cualquier parte. Ya podéis fijaros bien. Y ya sabes, si te ha gustado, dale a like y suscríbete. ¡Suscríbete!